Continuamos con más información. La Fiscalía General de la Nación ya imputó cargos a las personas que fueron capturadas en el rescate de la empresaria que fue secuestrada esta semana en Jamuntí. La Fiscalía les imputó los delitos de secuestro extorsivo, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, accesorio, partes y municiones, receptación y hurto calificado y agravado. La Dirección Seccional de Cali presenta el siguiente resultado de judicialización efectiva del delito de secuestro extorsivo. La Unidad Especializada de Cali, en un trabajo articulado con la Policía Judicial GAULA, CTI Componente Ejército y GAULA Policía Nacional, lograron la captura, formulación de imputación y medida de aseguramiento en establecimiento carcelario en contra de los tres presuntos responsables del secuestro perpetrado el día de ayer en el sector rural de Jamundí en contra de una empresaria del sector avícola de este municipio. Los asegurados fueron imputados por los delitos de secuestro extorsivo, hurto calificado y agravado, porte ilegal de armas y el delito de receptación. Los procesados serían al parecer integrantes de la disidencia columna Jaime Martínez, quienes habrían interceptado a la mujer en el sector de Alta Ulpa, vía Río Claro, municipio de Jamundí. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teleuro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.